¿Qué es el permiso COVID-19? El IMSS implantó distintos mecanismos para proteger a las y los derechohabientes. Una de estas medidas fue el permiso COVID-19, la automatización del trámite de incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS digital y el sitio web oficial del Seguro Social. Quiero anunciar el relanzamiento de lo que hemos llamado permiso COVID-19 3.0, un trámite en línea mucho más flexible, ya no sujeto al semáforo epidemiológico y sin la necesidad de visitar los servicios médicos del IMSS. La duración de este permiso COVID-19 para quienes lo solicitan es de hasta por siete días para derechohabientes con síntomas y de cinco días para las personas asintomáticas que cuentan con prueba positiva. ¿Cómo hay que tramitarlo? Primero, ingresando a la página IMSS.gov.mx-covid19-permiso o a la aplicación IMSS digital y dar clic en ingresar permiso COVID-19. Segundo, capturar la CURP, el código postal, y dar clic en iniciar. Y en tercer lugar, responder los cuestionarios sobre síntomas, vacunación y padecimientos preexistentes. En cuarto lugar, hay que ingresar información complementaria como el teléfono o algún contacto. Y cinco, indicar si se cuenta con alguna prueba de enfermedad respiratoria, aunque esta vez no sea condicionante para el otorgamiento del permiso. Por último, proporcionar correo electrónico, clave interbancaria para recibir el pago correspondiente. Ya con el permiso COVID-19 aprobado, solo debes notificar a tu centro laboral para justificar la ausencia.